Me cae la noche, asustes cuando veas Me cae la noche, asustes cuando veas El alacrán tomando caña El alacrán tomando caña Costumbre de mi país, hermano Costumbre de mi país, hermano Me cae la noche, asustes cuando veas Me cae la noche, asustes cuando veas El alacrán tomando caña El alacrán tomando caña Costumbre de mi país, hermano 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 Costumbre de mi país Costumbre de mi país, hermano Costumbre de mi país, hermano Cabe la noche, asustes cuando veas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!